Hola, ¿cómo están? Aquí seguimos hablando sobre Señora de Acero de la primera temporada para ponernos al día con la cuarta y en este video te voy a hablar del capítulo número 40 hasta el capítulo número 60. Comencemos. Yo te saco de la cárcel antes de que llegue el próximo presidente de la República Mexicana. Bien bueno. Estos dos sí joden, pobre. ¿Cómo joden a Sara? ¿Cuándo mueren? Esto es lo mejor de estos capítulos. Yo soy la ley de esta ciudad y no voy a permitir que lo... Exacto. Cuando cachatean a la paralítica gritona esa. Para sacar a Sara de la cárcel, Quintanilla hace un acuerdo con el indio de dejar de proteger a Elio. El punto es que uno se empieza a preocupar porque dice, si Elio no lo protege, ¿cómo se va a morir? ¿Cómo se irá a morir? Porque o sea, le ha pasado de todo. Lo han intentado matar 10.000 veces, lo han intentado matar más que al hijo de Sara. Y hasta un coche de bomba le pusieron. Y entonces, ¿cómo morirá? Tanto peo, tantas cosas para que Elio muriera así. Con un cuchillito. Y le pasó por empanada. Y entonces muere empanada también. Que entonces nunca se va a descubrir toda... Perdón. Todas las cosas que hizo empanada. Tengo que hablar sobre que es muy bueno el casting de esta telenovela. De verdad yo me siento en México. De verdad los actores que interpretan a los extras, que rodean a los principales, son gente común y corriente en Latinoamérica. O sea, son afrodescendientes, indiodescendientes, blancos. O sea, es un mix. Es como es Latinoamérica realmente. Piel Canela. Porque usualmente en las tres novelas pasadas. Perdón. Super series. El elenco era así. Entonces tú no te sentías identificado por nada. Lo único que más o menos era Latino era La Nana. La única que más o menos por ahí. Entonces ellos eran así. Y ahora eran, órale cuate, no manches wey. Que sí, que en Latinoamérica hay muchos rubios europeos. Y tú los puedes ver, pero no es el común. No es el mayor común de la gente. No hay ningún... Hablando, eso lo tengo que hablar en un video porque todavía no lo he hecho. Pero te lo juro que lo voy a hacer. Sobre qué racista la televisión en Latinoamérica. Porque morenos son contados. En esta primera temporada pasa de todo. Pero la excusa perfecta es que el tiempo pasa muy rápido. O sea, son 70 capítulos y en el cual recurren 5 años. En estos capítulos que vi, hubo un licencia de tiempo. Pasaron 3 años. Y los hijos de Sara y la colombiana crecieron. Este es el hijo de Sara. Y este es el hijo de Sara 3 años después. ¿Soy yo el único que nota que hay mucha diferencia entre uno y el otro? Sara, ven acá. Te voy a contarte algo. Te cambiaron al chamaquito, ¿sabías? No es el mismo. No es el mismo. Con el hijo de la colombiana se pasaron, se fueron, cruzaron la frontera. O sea, es una cosa impresionante. Este era el hijo de la colombiana. Pueden ver. Y este es el hijo 3 años después. ¿What? Se tiñó el pelo. En México cuando creces te cambian los antepasados y la descendencia. Porque yo no me convertí rubio cuando crecí en adolescencia. ¿Qué me pasó? En esta loquera de acontecimientos entre uno tras otro. En esta telenovela se agradece un poquito de sentido común. ¿A qué me refiero? Sara y la familia de Sara está amenazada. Quiere ser. Probablemente los van a matar los narcos. ¿Y qué hace ella? ¿Se queda ahí tranquilamente hasta que termine la telenovela? No. Manda al hijo y a la madre a Estados Unidos. Con un nuevo pasaporte y una nueva identidad. Lógica. Me pareció perfecto. Me pareció creíble. Sí, te estoy viendo a ti sin seno si hay paraíso. Que todavía no entiendo que hacen todos en Pereira esperando que los maten a todos. ¿Recuerdan como en el video pasado dije que me dio risa que la mamá de Araceli dijera que si su hijo le pasaba algo, ella se moría? Pues su hijo se drogó tanto que se mató, se murió. Y esto fue lo que ella hizo. En los videos anteriores he editado la parte en la que hablaba sobre el ex de Araceli que la tiene persiguiendo porque él estaba comprometido con ella y nunca se había enterado de que ella había sido prostituta antes de ser novia de él. Araceli se termina de cansar, que yo creo que se debería haber cansado hace mucho tiempo atrás. O sea, ya él tenía que haberla superado. O sea, ya se acabó, ya olvídalo, ya no va a haber futuro, ya déjala en paz, déjala tranquila para que él siga hablando. ¿Cuál es el punto? Inclusive una vez él la violó. Así que Araceli va a su casa y hace esto. Lo que es la colombiana no pierde tiempo. O sea, su hijo podrá estar muy secuestrado en Estados Unidos, pero ella siempre tiene un novio nuevo. Que eso me lleva al gringo. Tantos capítulos tratando de secuestrar al hijo, de llevárselo a Estados Unidos. Que entonces cuando el hijo crece, pasa esto. Esta es tu herramienta de cobro. Con esta le vas a sacar la lana a los que no quieran pagar la merca. O sea, él quería tener al hijo, era todo para tenerlo de matón. Para tenerlo como mula, para traficar droga, para cobrar dinero, para... Todo, para eso quería un hijo. La historia de la vida de Araceli, es que hablo más de Araceli en estos videos que de Sara. Y es que su vida está como para enmarcar, por todo lo acontecida que es. Ya que la familia se ganó el premio a la más problemática o no sé, con problemas. Padre abusador, madre farmacodependiente, hermano drogadicto y ahora la guinda de la torta y el pastelito. El tío abusó de ella cuando era niña. La violó. O sea, ya entendemos por qué ya termina siendo prostituta y drogadicta. Ya todo tiene más sentido. En estos capítulos vimos finalmente al jefe del indio, que es el Teca Martínez. Y que siempre protegió a Sara, en cierto sentido, que el indio nunca mató a Sara debido a este hombre. Y todo es porque este hombre está enamorado de Sara de hace tiempo atrás. Parece que conoce a Sara mucho tiempo atrás. Y o sea, que todo, tú estás haciendo todo esto por esta mujer. El tipo está medio loco porque de verdad hacer todo es obsesionarte de esa manera con esta mujer que ni siquiera sabe que tú existes. Increíble. Bueno, este ha sido todo mi video poniéndome al día con señora de acero. Sígueme en las redes sociales como arroba escritor buena vi. Suscríbete a mi canal y hasta el próximo video.